¿Qué es la exposición de Leonor Koch? Es un artista que de manera autónoma e independiente y a través de un viaje que le ha llevado hasta estudiar en Europa y a viajar en Estados Unidos, a Inglaterra, el hecho de haber trabajado con Alfredo Golpi le revolucionó su manera de hacer cuadros y dejó completamente el óleo sobre el lienzo para utilizar únicamente la témpera. Y la témpera es una técnica muy complicada pero dándole como una especie de calor y de vibración más fuerte de lo que podría ser el óleo sobre el lienzo. Y su búsqueda en los años 50 se distancia bastante de lo que es la moda del momento, las corrientes, que es la época concreta, el neoconcretismo. En el mismo tiempo tiene esa manera de sintetizar las formas y de inscribirla en unos paisajes que son paisajes geométricos, composiciones de naturaleza morta, construyendo una obra total que tiene un lenguaje su propio. También sí se ha intentado inscribirla en la historia más oficial de arte de América Latina. Gracias. 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 Gracias.